y pues bota acá bastante vapor mira como que estaría hirviendo como una olla así bastante vapor bota mira mi pie está calmando acá tenemos nuestro huevo vamos a poner acá mira se ha calmado así para que se cocine así ay se va a cocinarse se ha calmado hola amigos como están el día de hoy nosotros nos encontramos en candarabe amigos candarabe bueno mira en qué lugar estamos y acá dice mira junto pujo y dice baños termales si hay acá baños termales allá arriba es baños termales pues de ese cerro sale agua caliente bien caliente ya nos hemos bañado y está riquísimo el agua ya y acá dice geyseres bueno pues geyseres está por este lado pueden ver bastante vapor ahí mira vapor ahí está y pues qué cosa lo que vamos a hacer pues vamos a zancuchar nuestro huevito ya y ahora sí amigos vamos para allá que el agua está hirviendo y naicito bueno amigos ya llegamos miren aquí pues el agua está hirviendo miren hay momentos que si calma hay momentos que bastante está hirviendo miren así es ve ve de un repente mira es así es mira wow está hermoso y pues bota acá bastante vapor mira como que estaría hirviendo como una olla así bastante vapor bota mira mi pie está calmando acá tenemos nuestro huevo vamos a poner acá mira ya calmado ay no así para que se cocine así ay se va a cocinar se ha calmado está bien si no ay si sería bien ya ay si va a cocinar si vamos a esperar ahí y mientras les muestro por ahí pasan unos rayitos bueno amigos y aquí mira otro lugar también estamos y acá también está vaporando pero parece una carita mira tiene dos ojos dos ojos igual agua está bien caliente está está caliente está caliente ahora sí vamos a otro lugar también miren amigos y acá hay poco agua pero igual bien caliente también está caliente y aquí el costado miren herviendo también el agua miren ve y ahí allá adentro miren mira acá como miren 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 amigos y acá miren escuchen miren 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 Y acá dos huecos ahí entre el agua. Que mira, uno, dos, pero es bien caliente. Mira, un pocito chiquito, pero también está, aquí hierve el agua. Mira, más allá, mira. Mira, esos dos ojos tienen poder siempre. Mira. Adentro también es negro, nomás se ve. Y acá hay su costado, aquí hay igual, con otro ojo y otro, dos ojos, parece una cara pequeña, parece, mira. ¿Ve? Están de Guapor también. Ahí a los costados, mira, hay varios, varios, no son poquitos. Acá también es pequeñito, pero un poquito adentro, también negro, nomás, pero igual, Guapor también está botando. Y aquí, mira, tres huequitos. Solo sale Guapor nomás, no hay agua. Mira. Acá también Guapor nomás, solo Guapor nomás, no hay agua. Ahí también, mira, Guapor. Bueno, amigos, ya estamos en el río, pues pasa por acá, agua, mira, agua. Ahí al frente, ¿ven? Es blanco. Y ese es hielo, amigos, hielo. Ahí al frente, mira. Ese blanco es hielo, amigos, hielo. Y acá, pues, sale agua caliente, sale de acá. Es agua fría y se junta con eso, con agua fría, con agua caliente. Se junta. Ahí al frente es hielo, ¿no? Es para pensar, amigos, es para pensar. Bueno, amigos, sigue, hay más géiseres. Sigue, hay bastante por acá, bastante. Vamos para allá, les voy a mostrar unos dositos más. Después, vamos a ver, huevo ya debe estar cocido, ya. Y aquí también es adentro, pero ahí sale burbujas. Un poco de miedo. Mira, cuando te acercas, mira, sale así burbujas. ¿Eh? Ahí sale burbujas. Ah, caliente. Bueno, amigos, ya les he mostrado. Ahora sí, pues, ya vamos a sacar el huevito. Ya debe estar cocido, amigos. Acá está nuestro huevito. Ahí está, mira. Acá está. Lo sacamos acá. Acá tenemos cinco huevitos. Cinco. A ver, ¿qué tal? O sea. Mira, ¿qué es la cáscara? Ahí está, mira. Está cocido, mira. Ahí está. El huevito vamos a pelar. Agua también está total, está hirviendo. Está bien caliente, amigos. Bien caliente. ¿Eh? Así es, por acá. Así es el candarabe, amigos. Así es. Seguimos pelando. Ahí estamos pelando con calma, no me vamos a pelar, ¿ya? Ahora sí, vamos a saborear nuestro huevito. Así ha cocido, ahí está. Mira. Está calientito el huevito. Pues, vamos a comer. Mmm. Bueno, amigos. Así ha cocido nuestro huevito rico. Y entonces, pues, amigos, eso es todo por hoy. Espero que les guste este hermoso video. Hasta próximo, amigos. Hasta próximo. Y chao, amigos. Si quieres venir, puedes venir a Candarabe. Valle de Géiseres. Aquí, mira. Por allá, bastante hay. Capaz se ve en un video así, medio así, como vapor. ¿Ya? Así se nota. Y allá arriba hay bastante gente. Ahícito es. Guaños termales. Agua. Ahí sal. De este cerro, de ese cerro sale agua. Y bien calientito hay pocitos. De ahí se baña la gente. Y ya, chao.